Si no estás tú, reina la oscuridad Y en mi interior no hay más que soledad Piensa en mí, pronto regresaré Jura, mi amor, que vas a volver La ni más bajando por mi piel desesperada Llorando por él Desde el día en que se fue Cómo duele recordar Los besos que has dejado en mí De tanto amar Tengo roto el corazón Pero el tiempo me ha enseñado al fin A olvidar Sé muy bien que nada importa ya Puedo ser lo que jamás quisiera No sabrás todo lo que sufrí Y ahora eres tú quien ruega por mí Lágrimas bajando por mi piel desesperada Llorando por él Desde el día en que se fue Cómo duele recordar Los besos que has dejado en mí De tanto amar Tengo roto el corazón Pero el tiempo me ha enseñado al fin A olvidar Lágrimas bajando por mi piel desesperada Llorando por él Desde el día en que se fue Desde el día en que se fue Cómo duele recordar Los besos que has dejado en mí De tanto amar Tengo roto el corazón Pero el tiempo me ha enseñado al fin A olvidar Llorando por mi piel desesperada